Música Los hábitos que se adquieren durante la infancia tienden a mantenerse durante el resto de la vida por eso es importante enseñar a los niños a tener un estilo de vida saludable desde que son pequeños Nosotros no vamos ya a buscar leña para hacer fuego y tampoco trabajamos en el campo estamos todo el día manejándonos todo con control remoto con el celular y la computadora en autos que además tienen también control remoto para la radio para bajar los vidrios o sea nuestra actividad física se ha reducido de tal modo que lo que es importante es tener actividad física si hay una sesión escalera usar la escalera y bueno en el caso de los chicos que hagan deporte y la alimentación que haya cuatro comidas como digo donde las verduras y las frutas sean una parte importante de nuestra alimentación constantemente las verduras frutas o cocidas crudas o cocidas, perdón los cereales que se han incorporado a nuestra dieta las semillas que cada vez más la gente las ha incorporado estamos también integrando en nuestra alimentación parte de nuestra cultura andina por ejemplo ahora se comen más semillas, chía, cereales como la quinoa y eso es importante y eso favorece la prevención del sobrepeso y la obesidad ya que las grasas saturadas y los azúcares refinados es lo que hace que aumente la grasa muy rápida pero por otro lado tampoco es pecado ir a Magdala Volker King no todos los días pero de vez en cuando comer un helado creemos porque si no se transforma todo eso en veneno y eso también es contraproducente porque genera mucho temor y como te digo tanto miedo a engordar que enferma altera la calidad de vida desde el nacimiento hasta los 6 años de edad se recomienda la visita al pediatra periódicamente para la supervisión de la salud y el control de desarrollo infantil en esas instancias se podrán detectar eventuales alteraciones enfermedades o situaciones de riesgo en el niño lo más importante en la infancia son los controles de salud con el pediatra tienen que respetar los controles de salud no llevarlo al pediatra solo cuando está enfermo sino hacer lo que se llama control de niño sano y el pediatra lo pesa y lo mida cada vez que va la Sociedad Argentina de Pediatría ha hecho unas tablas para la Argentina donde están los valores normales de peso, talla y la relación peso-talla entonces el pediatra va a ir asesorando a los padres y cuando detecte que hay sobrepeso la va a asesorar a la mamá y le va a dar pautas de alimentación la lucha contra la obesidad y el sobrepeso infantil requiere una acción conjunta entre la familia el entorno educativo, la comunidad, el entorno sanitario y el propio individuo y debe centrarse fundamentalmente en el aumento del tiempo dedicado al ejercicio físico y a la modificación de los hábitos alimentarios todos los clubes tienen que tener kioscos y cantinas saludables o sea no solamente esos pebetes que tienen el relleno transparente y mayonesa sino jugos, jugos de frutas, ensalada de fruta, yogur con cereal, yogur bebible, sándwiches de pan de salvado y bueno la municipalidad está tomando y eso es muy importante en Estados Unidos hay leyes locales que por ejemplo no se puede vender ninguna gaseosa azucarada a 6 cuadras de las escuelas solamente se pueden vender jugos naturales para que ni siquiera los chicos puedan salir y comprarlo o sea en la política de prevención de los yanquis porque ellos tienen un problema gravísimo de obesidad es muy importante trabaja el Ministerio de Agricultura directamente con las escuelas otra cosa interesante de los yanquis uno de los programas más exitosos de prevención de la obesidad y disminución del obeso es disminuyendo la cantidad de horas de televisión a dos por día ya con eso solo, sin hacer dieta ni nada los chicos bajaban de peso si nosotros vemos que con el tema de la inseguridad los chicos del apartamento vuelven de la escuela y se quedan toda la tarde con la play o chateando con facebook y no hacen nos gusta nada muchas veces en esas actividades de la play y facebook comen comen cualquier cosa papitas, palitos o gaseosas ahí tenemos un aumento día a día que determinan obesidad